Son los sentimientos del pueblo. Primero porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios. Y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada. Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean cupulares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. Claro que esto es pues como un sacrilegio, ¿no? Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen las cúpulas. Los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores. Porque son muy conservadores.